Hola chicos, el día de hoy vamos a seguir subiendo contenido. Yo me llamo Vito, no sé si se habla de nosotros, después de cuatro años creo sin grabar. Ella cumplió siete, yo tengo nueve. Le queríamos contar que vamos a volver a hacer contenido. Vamos a volver a hacer contenido chicos, y como vamos a volver a hacer contenido, necesitamos que nos apoyen mucho, por favor. Mañana vamos a subir nuestro primer video porque ahora es de noche, y bueno, espero que tengan mucho apoyo en este video porque vamos a volver con todo.